Uno y dos, solo escuchan tu respiración y me vengan a pasar Uno, dos, tres y cuatro, cantas cinco, porque todos hoy vamos a gozar Uno y dos, esta noche es pura diversión, termina un año más Esta noche nunca voy a utilizar, mi generación es la mejor sin duda Uno y dos, esta noche es pura diversión, termina un año más